Yo sigo el tema hace 20 años y el año pasado sentí que esta ola feminista fuertísima puede que tenía el vigor para romper el dique y entonces seguí muy de cerca y la mañana de la media sanción me emocioné, lloré y en los minutos del voto decidí que venía a fumar fue así irracional Todas las historias generalmente con pobreza, con protección es todo un copo bastante indigesto, hay muchas que vienen muchísimas con violencia de género o sea, la película muestra, es una película, pero cada caso son tremendos yo vengo de la ficción yo no me atrevería a escribir un milón con un común de esos casos porque parecería película si uno lo escribe de tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta violencia tanta desprotección, tanta ausencia del Estado la película si muestra como hace un retrato integrativo de una Argentina que se está cayendo al taller ¡Gracias! 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 ¡Gracias!